Historia en 5 minutos Muchas gracias Estamos ready Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos Yo soy Alejandra y el vídeo de hoy trata sobre Persépolis Pero es que además hoy tenemos a un invitado que me hace mucha ilusión que es el canal de Horem con el que tengo el gusto de colaborar en este vídeo y que parte del vídeo participará él Así que muchas gracias Horem Os dejo por aquí su canal por si queréis luego visitarlo Pero bueno, en cualquier caso que el canal de Horem está y sin duda alguna lo recomiendo Además me consta que él se informa siempre trata las cosas con bastante cariño y es un canal súper interesante y que yo sigo así que os animo eso a que lo visitéis a que suscribáis y bueno, ya está es que creo que ya lo he dicho todo en este sentido Así que bueno, vamos a empezar ya con el tema que ya va siendo hora Pero antes de meternos de lleno en la visita a Persépolis y sus ruinas creo que es importante antes tener en cuenta el contexto histórico en el que se edifica este palacio A mediados del siglo VI a.C. se expanden por el próximo oriente los Aqueménidas, es decir, los persas creando de esta forma el Imperio Persa que unificó una gran cantidad de regiones y de pueblos muy diferentes entre sí Esta expansión territorial comienza con Ciro II el Grande continúa brevemente con Cambises hasta llegar Darío I que es el que construye Persépolis Sería justamente con Darío I que el Mazdeísmo empezaría a ganar relevancia entre los persas El Mazdeísmo nació como una reforma propuesta por Zaratustra de la antigua religión iraní Bajo esta reforma el fuego se convirtió en el elemento central de esta creencia ya que simbolizaba al dios Ahuramasta deidad que era venerada junto a otras entidades relevantes en altares al aire libre Los tres grandes palacios reales que existían durante este periodo fueron el Palacio de Pasargada construido por Ciro II y los Palacios de Susa y Persépolis edificados por Darío I Darío I era un noble persa que después de un aparente episodio de usurpación llegó a controlar el imperio después de Cambices Darío I se preocupó en gran medida por la consolidación del imperio Mientras que los anteriores reyes persas se habían encargado de la expansión territorial Darío se centró sobre todo en la reorganización administrativa del extenso territorio que controlaba Es por este motivo por el que el imperio persa Aqueménida se consolidó durante su reinado No obstante, esto no quiere decir que no hubiese conflictos durante su reinado Nada más iniciando su gobierno tuvo que lidiar con importantes revueltas en varias atrapías y ciudades que aprovecharon el desconcierto que significó la muerte de Cambices y el vacío de poder que esto generó Otra revuelta importante se daría en Jonia ya que ésta se enmarca dentro del conflicto entre griegos y persas también conocido como las guerras médicas Además del conflicto con Grecia Darío tuvo que enfrentar al final de su reinado una revuelta en Egipto en la zona del delta del Nilo No obstante, pese a sus esfuerzos Darío primero murió sin sofocar las revueltas tanto en Grecia como en Egipto las mismas que quedaron en manos de sus sucesores Como no estoy grabando, Gabriela Siento mucho miedo en estos momentos, Gabriela Siento mucho miedo Bueno, venga, voy a seguir Pero antes de hablar de Persépolis hay que tener en cuenta que los persas tuvieron influencias artísticas de los griegos, de los medos, de los elamitas Urritas, Asirios, Babilonios Egipcios y Fenicios entre otras cosas porque les dominaron Como ejemplos de estas influencias arquitectónicas y artísticas destacan los toros androcéfalos los bajorrelieves de cerámica vidriada cornisas egipcias y también columnas de influencia jonia Aunque bien es cierto que todos estos elementos son fruto de una influencia de otras culturas sobre los persas Lo cierto es que ellos supieron combinar todos estos elementos y generar un estilo propio Aunque realmente, ahora que lo pienso suena a que eran un poco horteras Pero bueno, vamos a pensar que es que los persas eran más bien eclécticos Aparte de todos estos elementos sobre todo destacó el uso de las salas hipóstilas Estas salas hipóstilas introdujeron una nueva organización del espacio pero también una nueva expresión visual que caracteriza a los palacios persas de este periodo En concreto, dentro de las salas hipóstilas destacaron las apadanas aquemenidas, que eran unas salas de columnas que se componían de un espacio central de columnas cuatro torres en cada esquina y pórticos con columnas alrededor Dentro de la apadana destacaba el tipo de columna que era una columna que soportaba grandes vigas de cedro que provenía del Líbano que además, este tipo de columna muestra unas influencias de Egipto y de Mesopotamia Como podéis ver, estas apadanas estaban muy cargadas de elementos decorativos cuyos capiteles solían estar decorados con formas animales o humanas que están enfrentadas entre sí En el origen, estos capiteles estaban pintados, es decir, policromados Por otro lado, el palacio de Persépolis forma parte de una serie de palacios construidos por parte del imperio persa con un fin propagandístico además de arquitectónico y práctico porque en algún sitio tenían que vivir Durante este periodo, encontramos principalmente tumbas y palacios pero no templos debido al carácter de la religión mazdeísta Además, el palacio de Persépolis muestra la continuidad arquitectónica con respecto a los palacios anteriores es decir, con respecto al palacio de Pasagarda y de Susa Al igual que en Pasagarda, en Persépolis continúa la creación de espacios cuadrangulares el uso de salas hipóstilas y la organización del espacio a través de edificios aislados que forman parte del mismo complejo El palacio de Persépolis también se construye sobre una plataforma elevada al igual que el resto de palacios aqueménidas Al subir esta escalera se encuentra la Puerta de las Naciones también conocida como Puerta de todos los países donde llaman la atención los dos toros androcéfalos que la custodian Estos toros alados androcéfalos son una adaptación de los Lamassu Asirios Por lo que estos toros alados lo que muestran es por un lado el poder de la monarquía pero también la protección del palacio Vale, sí, ya sé hacia dónde voy En las escaleras que dan acceso a los diferentes edificios que hay a lo largo del palacio hallamos relieves con escenas muy interesantes Por un lado encontramos 23 delegaciones que acuden de todo el imperio para llevar ofrendas y regalos y por otro lado una serie de guardas, nobles y personajes que formaban parte del séquito imperial Después en el centro de la rampa encontramos 8 miembros de la Guardia Real que han sido identificados como los inmortales y estos a su vez estaban flanqueados por leones atacando toros y motivos vegetales En el interior de la escalera continúan las representaciones de desfiles de guardas así como de delegaciones que llevan tributos al rey Además en el centro de la fachada del edificio se solía representar al rey entronizado Dentro del palacio encontramos por un lado la zona pública y la zona privada Dentro de la zona pública encontramos la sala de audiencias y también la sala de las 100 columnas también conocida como el salón del trono La sala de audiencias era una apadana con tres puertas monumentales y una escalera doble de acceso En esta escalera destaca el relieve en el que Darío aparece entronizado con su heredero Jerjes detrás de él mientras que a Darío le anuncian la llegada de las delegaciones En la sala de las 100 columnas obviamente también encontramos una sala hipóstila Dentro de esta sala de las 100 columnas destacan los relieves donde encontramos de nuevo al rey entronizado y también escenas donde un héroe aparece enfrentándose a animales fantásticos La unión de las partes pública y privada del complejo palaciego se da en un edificio que se conoce como el tripilón que es un pórtico con tres puertas de acceso que daban la entrada por un lado al harén, a las dependencias reales y al tesoro Por supuesto a lo largo del palacio encontramos multitud de relieves y si le dedicásemos tiempo a todos sería imposible Así que lo voy a dejar a vuestra curiosidad y a vuestra investigación o si os apetece que haga un comentario sobre algún relieve en concreto pues me lo dejáis abajo en comentarios y yo encantada de que me deis ideas para futuros vídeos Y bueno, hasta aquí todo lo que respecta a la arquitectura y el arte de Persépolis Pero ¿qué fue lo que pasó con el palacio a lo largo del tiempo? Pues bien, resulta que Alejandro Magno estuvo allí y según nos cuentan las fuentes clásicas, se cobró una venganza Diodoro nos cuenta que al llegar a Persépolis Alejandro y sus tropas hicieron sacrificios a los dioses celebrando además los éxitos en las batallas Durante la celebración, los conquistadores macedonios se emborracharon Entonces, una mujer ateniense que estaba con ellos de nombre Thais Le menciona a Alejandro que una de las mejores cosas que podía hacer en Asia era prender fuego a los palacios persas como una especie de venganza de la quema de la Acrópolis de Atenas que habían realizado los persas en su momento, liderados por Jerjes Finalmente, tanto Alejandro como sus tropas acceden a quemar el palacio por lo que se lleva a cabo la venganza presidida por Alejandro y por la cortesana Thais Thais fue una cortesana ateniense que siguió a la expedición de Alejandro Cuando el conquistador macedonio falleció, Thais pasó a ser la amante de Ptolomeo y finalmente su mujer, con quien tuvo hijos en Egipto Por otra parte, el historiador Plutarco nos cuenta que al llegar a Persépolis Alejandro se sentó en el trono de Darío Por lo visto, esto sí que debió ocurrir ya que quedan restos de un incendio en la sala de las 100 columnas y en la sala del tesoro No obstante, parece ser que después de esto Alejandro se arrepintió de la destrucción del palacio y aunque intentó enmendar su error lo cierto es que no pudo solucionarlo ya que años después, el palacio había sido saqueado y solo quedaban restos de lo que un día fue Sin embargo, aunque el palacio se destruyó la ciudad en sí misma no y continuó siendo la capital de la satrapía Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias Joren por haber estado en este canal Os recuerdo que podéis pasaros por su canal suscribiros ver sus vídeos maravillosos que él hace y nada, que eso Espero que os haya gustado que le deis like y os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y nos vemos por aquí pronto en Historia en 5 minutos ¡Hasta luego!